Elpolvorin.com peca de tempraneras Nos hemos desplazado hasta Madrid Tuning Show Festival Y está que no cabe un alfiler Si a vuestra noña le gusta el tunis Siempre la podéis aficionar Comprándole una cosa bonita, vistosa Elegante Y si ya, aún así conseguís Que no le guste, las posáis Las posáis Y nada, ahí El armario ropero Ideal para decorar el salón Elpolvorin.com boicotea la Fórmula 1 Veremos las cuatro décimas de Alonso ¿Dónde le faltan? Bueno, pues estamos viendo la repetición de lo que han podido ver en nuestra ventana El coche de Fernando Alonso Segundo ciclo de motor Cuarto de caja de cambios Ha dicho basta Y eso cambia además Y esto se ha roto Este bambini del puto polvorino de merda Testa de caja es troncha de merda Es el coche del malo de los autos locos El de ir de fiesta Este niño se perdía mucho en el supermercado Todo el día le perdía a la madre Y dijo de mayor no me pasa ¿Dónde está el niño? Estamos esperando a que empiece el concierto de farruguitos Pero que con tanto coche Me da a mí que este no Igual ha pasado Esto aunque parezca el trastero de De casa de tus padres No lo es Es una furgoneta La mar de surfer Que funciona Buena furgoneta hippie Ecológica Y funciona con 0-0 Menudo spoiler Acabamos de ver Al escuchar Al Rubén decir Que tiene un plasma dentro del coche Con la wind Y todo A ver si lo vemos Es eso Eso es el plasma ¿Para dónde vais? ¿Me podéis acercar? Es que no cabes Venga pues Hasta luego Ahora Vamos de escuchar al Rubén decir Que tiene un plasma Un plasma dentro del coche Está sacando la frente Acabamos de escuchar Esto está rebosado De gente Y es que No es que estés enfocado Es que es así Vamos de escuchar al Rubén decir Que tiene un plasma dentro del coche ¿Estás? Haciendo a la frente ¿Si? ¿Si? Sí ¿Si? ¿Si? Gracias.